Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas de nuevo. En este tutorial vamos a ver cómo crear aplicaciones con Flutter que dispongan de distintas pantallas de manera que podamos navegar de unas a otras y veremos cómo gestionar el estado y cómo pasar información entre esas distintas pantallas. Vamos a utilizar la documentación de Flutter, en concreto nos vamos a fijar en el libro de recetas y vamos a ver cómo construir formularios con validación y cómo enviar datos entre distintas pantallas, cómo devolver datos y bueno, pues veremos también algún componente más como el floating action button para personalizarlo y para añadir funcionalidad. Lo que vamos a hacer a grandes rasgos es crear una lista de una aplicación que maneja una lista de gastos, donde podemos ver el total de gastos que llevamos y vamos a poder crear, editar y borrar los gastos de dicha aplicación. Para ello vamos a partir de la base de una aplicación vacía. Aquí tenemos a la izquierda el código, tenemos la aplicación principal. Vemos que básicamente lo que lanza es la aplicación. La aplicación es una aplicación stateless, es decir, sin estado, que lo que construye es una aplicación de tipo material con un título, el tema y como página principal pues tenemos una página que se llama My Homepage. Esto sería el hola mundo de Flutter. El widget My Homepage es esta clase que está aquí definida, es un widget de tipo stateful porque vamos a mantener el estado y bueno, pues aquí tenemos el constructor, el título como propiedad y la referencia al estado. Y el estado lo tenemos aquí abajo que implementa el método build de construir que bueno, básicamente lo que crea es una aplicación de tipo scaffold. Recordemos que el scaffold nos lo proporcionaba el material y bueno, pues constaba de una app bar, una barra de tareas que tenemos ahí arriba donde podemos poner el título y un cuerpo donde hemos definido inicialmente como hijos del cuerpo pues un widget de tipo columna lo tenemos aquí para colocar distintos elementos que vayan apareciendo unos debajo de otros. Bien, en la aplicación pues vamos a mostrar un texto con un título, vamos a mostrar el estado de los gastos totales y vamos a mostrar un componente de ListView donde iremos acumulando o iremos situando los gastos que vayamos creando en el modo de lista. Luego tendremos también un botón flotante para añadir elementos nuevos. Bien, vamos a añadir el primer elemento a la columna que va a ser un widget de tipo texto y el widget de tipo texto pues vamos a poner un título donde vamos a poner un título de aumento estático pues gestor de gastos por ejemplo y vamos a ponerle adicionalmente un estilo la propiedad Style ahí la tenemos y entonces pues vamos a elegir un estilo del tema que tengamos aquí tenemos tema of context y ahí elegimos el tema que tengamos text theme lo tenemos ahí y por ejemplo pues un headline de tipo 3 vale, entonces ahí tendríamos esto si recargamos la aplicación pues vemos que ahí aparece el título bien, adicionalmente vamos a mostrar también el total de gastos para ello vamos a utilizar otro widget de tipo texto que vamos a poner debajo recargamos vemos que ahí aparece y en lugar de poner un texto estático lo que vamos a mostrar es el total de gastos que tengamos entonces como eso va a ser una variable que va a ir cambiando pues la definimos como parte del estado de la aplicación entonces dentro del estado de la aplicación pues podemos crear una variable que almacene los gastos totales entonces esa variable va a ser de tipo double y vamos a definirla así y la inicializamos por ejemplo a cero entonces aquí en lugar de mostrar el gestor de gastos como texto estático nos ponemos gastos totales y lo pasamos a string para que aparezca si todo ha ido bien bueno vamos a mostrar también a añadir como va a ser en euros pues añadimos aquí concatenamos con el signo del euro si recargamos pues ahí tendríamos el total en principio tendremos cero euros de gasto total perdón bien, nuestro gestor de gastos va a ser muy sencillo y vamos a mostrar gastos simplemente vamos a indicar por ejemplo la descripción y el valor de los gastos entonces bueno vamos a mantener en el estado un listado de gastos pero para ello pues antes vamos a crear una clase que sea clase gasto que va a tener como constructor pues una descripción bueno, perdón primero declaramos la clase gasto de acuerdo declaramos las propiedades la descripción y el valor por último creamos el constructor que se llama gasto vale, de esta manera de manera que cuando llamemos a un nuevo gasto pues automáticamente se mapeen los dos primeros parámetros o sea el primer parámetro a descripción y el segundo parámetro a valor de tipo double entonces bien una vez que tenemos definida nuestra clase gasto pues podemos crear aquí dentro nuestra lista de tipo de tipo en gasto se llama gastos y le inicializamos a una lista de tipo gasto un array en principio vacío bien, una vez que tenemos aquí nuestro estado con la lista de gastos que se irá refrescando pues cuando hagamos modificaciones añadamos gastos nuevos y demás pues mostraremos esos gastos en una lista entonces vamos a poner la lista como hijo de este componente columna perdón ahí lo tenemos como hijo de este componente columna entonces a continuación del texto este pondríamos poner un list view recordemos que si hacemos esto y ponemos un list view aquí el list view no tiene un tamaño fijo sino que depende del número de elementos que tenga entonces no hay manera de calcularlo bien entonces digamos que saldría de manera incorrecta entonces debemos ponerlo dentro de un componente expandid entonces el componente expandid tiene una propiedad es la propiedad child y la propiedad child dentro de child y así que podemos crear un list view en lugar de un list view vamos a poner un list view builder y dentro vamos a crear un item builder con el contexto de la aplicación y con el índice aquí lo tendríamos y aquí abrimos la función y aquí lo tendríamos el list builder debe devolver un list tile que es un componente que nos va a permitir generar elementos de vista genéricos por así decirlo de componente material y que el formato salga de manera adecuada como texto vamos a poner como título perdón vamos a poner un widget de tipo texto y en el widget de tipo texto lo que vamos a mostrar es el título es el la descripción gastos de ítem punto descripción y lo vamos a concatenar de manera digamos sencilla un espacio en blanco y luego vamos a poner gastos de índex perdón no es ínteme es índex ahí lo tenemos punto valor y lo tenemos que convertir a string muy bien entonces vamos a mostrar digamos la lista de descripción guión valor o espacio valor ponemos aquí el punto y coma que nos falta de acuerdo vale entonces tenemos nuestro componente columna dos textos el título los gastos totales y un componente expanded que tiene el list view el list view lo hemos construido a través de un de un builder está aquí el vamos a formatearlo esto vale el item builder que devuelve un list style y además el builder pues podemos decirle también en la cuenta de elementos podemos definir que es gastos punto length de tal manera que hemos indicado vale ahí está el número de elementos que tenemos que mostrar y el constructor para cada uno de esos elementos para cada elemento vamos a mostrar simplemente un texto un texto con la descripción y el valor del gasto adicionalmente aparte de mostrar el el list nos permite definir el título como hemos visto aquí y y nos permite definir también también aquí aparte del title podemos poner un icono a mano derecha para simular o sea para añadir la funcionalidad de borrado por ejemplo entonces podemos añadirlo al final por ejemplo entonces podemos poner la propiedad trailing y podemos definir un icono mejor que un icono un icon button ahí lo tenemos donde podemos definir el icono el icono icon punto vale creo que lo he hecho bien vale nos faltaría el icon entonces definimos un botón de icono con un icono y tenemos que definir la propiedad icon on pressed que en principio pues va a ser una función que la vamos a dejar en blanco aquí nos da un aviso vale como es una constante lo declaramos como constante entonces hemos definido un el título aparecerá el gasto la descripción y al final trailing aparecerá un icon button con el icono de borrar y bueno cuando pulsemos encima ejecutará el método que que pondremos aquí ahora un poquito más adelante entonces bueno en principio ya tenemos nuestra lista construida vamos a mostrar el texto el valor el icono de acción en este caso de borrado y luego añadiremos también que queremos que ocurra cuando pulsemos sobre el elemento entonces también podemos definir el on pressed o on tap mejor dicho y on tap va a ser también una función que la ejecutaremos cuando pulsemos sobre el elemento de la lista entonces vamos a poder pulsar sobre el elemento de la lista o pulsar sobre el icono en este caso esto va a ser para editar y en el icono vamos a pulsar para borrar entonces ya tenemos nuestra acción de editar nuestra acción de borrar nos quedaría la acción de añadir para añadir lo que vamos a hacer es aprovecharnos de este scaffold que tenemos aquí definido aquí arriba y igual que hemos definido la bar y el body pues podemos definir aquí abajo a continuación del body que es esto que tenemos aquí podemos definir el icono del floating action button que lo tenemos ahí y podemos definir un icono para o un botón o una funcionalidad para el floating action button bien el floating action button vamos a definir que va a ser un perdón aquí tenemos que definirlo es un floating action button ahí lo tenemos y tenemos que definir el método onpressed lo mismo una función vamos a ponerlo un poquito más bonito ahí lo tenemos y igual que tenemos el onpressed vamos a definir también el icono perdón el child exacto como elemento vamos a tener un icono de tipo añadir entonces si ejecutamos de nuevo veremos que aquí a la derecha actualizamos la aplicación nos apetece el 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 floating action button con el icono de añadir que tenemos ahí vale aquí de nuevo tenemos una función y esta función será al pulsar en el icono y lo que haremos será añadir entonces bien ya tenemos nuestra aplicación ahora mismo estará vacía pero bueno veremos ahora cuando añadamos la funcionalidad que conforme vayamos creando nuevos gastos pues se irán apareciendo en la lista entonces bueno pues lo tenemos todo en principio listo vamos a añadir la funcionalidad primero vamos a hacerlo de manera digamos estática vamos a crear un gasto con los mismos datos siempre cuando pulsemos en el botón bien para ello vamos a aquí al pulsar en el fab en el evento on pressed de este de este fab lo que vamos a hacer es crear un gasto nuevo y añadirlo a la lista entonces bueno podemos crear un método que sea por ejemplo añadir gasto y entonces vamos a definirlo aquí arriba en nuestra clase recordemos que la barra baja es para métodos privados entonces en la clase del estado aquí arriba vamos a añadir un método para añadir gasto y lo que vamos a hacer será una función añadir gasto que en principio no va a hacer no tener parámetros y lo que va a hacer va a ser crear un nuevo gasto en esta lista de gastos entonces recordemos que vamos a modificar una variable de estado y queremos que cuando se modifique el estado se actualice el widget con lo cual tenemos que llamar a setState entonces si ejecutamos setState aquí ahí tenemos la función y lo que vamos a hacer va a ser crear un nuevo gasto de momento vamos a hacerlo vamos a crear un gasto siempre que sea igual y entonces vamos a crear una variable de tipo gasto gasto g y vamos a crear un nuevo gasto por ejemplo de un texto o sea de tipo text y por ejemplo de 15 bien ahí tendríamos nuestro gasto creado y lo que vamos a hacer luego es en la lista de gastos vamos a añadir g si todo iba bien y le damos aquí al botón ahí tenemos como efectivamente se nos crean nuevos elementos y como hemos dicho nos aparece en la lista tenemos la descripción el valor y el icono de borrado aquí a la derecha vamos a hacer algo más es decir queremos que aparte de hacer esto lo que queremos es actualizar el total es decir gastos totales pues al añadir un gasto tenemos que sumar el total de dicho gasto entonces sería gastos totales sería más igual al g.valor de esta manera incrementamos gastos totales aquí tengo un pequeño error es que lo he definido como final entonces el final es que la variable no puede variar no puede cambiar pero si queremos que cambie así que le quito el atributo final aquí arriba la definición y bueno cuando añadamos un gasto pues aparte de añadirlo a la lista lo que hacemos es incrementar el total en su valor bien si todo ha ido bien y ahora añadimos un gasto nuevo veremos que efectivamente el total de gastos se va reflejando con respecto a lo que teníamos bien hacer lo que es el borrado es trivial porque aquí tenemos el icono el icon button este de acción que hemos puesto este icono de borrado que aparece en cada elemento listile de la lista pues al pulsar el icono lo vamos a borrar y entonces lo que vamos a hacer es llamar a una función que se llama borrar gasto y vamos a pasarle el index del gasto que estemos borrando recordemos que estamos en un item builder entonces tenemos acceso a la variable index entonces bueno pues definimos aquí arriba nuestra función borrar gasto de nuevo es una función void y de nuevo lo que hacemos es llamar a setState y en setState lo que hacemos es primero en gastos totales menos igual primero vamos a coger bueno podríamos hacer referencia aquí directamente a gastos nos falta el parámetro borrar gasto tenemos que indicar el índice del gasto que queremos borrar como hemos puesto aquí en la llamada efectivamente borrar gasto index lo tenemos aquí entonces aquí arriba borrar gastos pues cogemos el gasto correspondiente y restamos su valor al total eso por un lado y por otro lado en gastos pues podemos decir delete remove add eso es index entonces eliminamos del listado de gastos el elemento con índice correspondiente de tal manera que si tenemos aquí ya la borramos bueno vamos a recargar la aplicación vale ya está recargada entonces ahora si pulsamos pues vemos que efectivamente cada vez que borramos vamos reduciendo el total de gastos esta asimetría la tengo aquí porque bueno no no recarga la aplicación sino que simplemente la he vamos a coger aquí un flutter y vamos a recargarla para que rearranque que se resete vale aquí lo tenemos y ahora ya sí si yo creo un gasto nuevo y ya los borro pues ya voy reduciendo vemos que funciona de manera adecuada que antes había quedado con el estado anterior como hemos añadido la funcionalidad a mitad había ese pequeño ese pequeño fallo bien tenemos aquí también un pequeño aviso el new este dice que no es necesario entonces simplemente llamamos a un nuevo gasto y lo creamos recordemos que la lista de gastos en cuanto cambia como hemos hecho la modificación dentro del setState pues automáticamente el widget stateful se reconstruye y se reconstruye aquellas partes de la lista que hayan cambiado tanto si se borra como si se añade entonces bueno pues tenemos ahí nuestra funcionalidad lógicamente ahora mismo la aplicación no funciona bien porque añadimos gastos siempre que son los mismos entonces lo que queremos es pulsar el botón no añadir el gasto genérico sino añadir una manera de que el usuario pueda introducir el gasto que quiere entonces lo vamos a hacer con un formulario entonces en el formulario pues tenemos aquí como crear formularios con validación entonces podemos crear un formulario o bien stateful si tiene que tener estado o bien sin estado y tenemos aquí pues la manera de trabajar y de hacer referencia básicamente los formularios si queremos validar y demás pues tenemos acceso podemos crear una clave para identificar el formulario y entonces sobre esa clave que nos permite acceder al formulario ejecutar el método validate y el método validate del formulario nos permitirá esto que tenemos aquí definir un validador y comprobar si los datos son correctos o no entonces bueno para hacer esto podemos crear aquí pone un widget con estado pero en realidad no necesitamos un widget con estado porque lo único que va a cambiar va a ser los campos de texto del formulario esos campos de texto a su vez son widgets con estado es decir mantienen el texto que tienen dentro y podemos hacer referencia a él pero lo que es el formulario completo no necesitamos que tenga estado porque simplemente necesitamos acceder a los datos de los campos en definitiva podemos crear una clase sin estado y hacer referencia dentro de ella a los a los textos con a los campos de texto con estado entonces bueno vamos a hacerlo entonces bueno tenemos aquí aquí todavía estamos la clase de la página principal la clase del estado entonces más abajo por ejemplo podemos definir nuestra clase formulario que extiende a stateless stateless widget lo tenemos ahí creamos nuestra clase creamos el constructor el constructor vemos aquí que vamos a definir el nombre del constructor tiene la clave opcional y requerimos obligatoriamente que nos pase el parámetro dato esto lo vamos a utilizar para el formulario de edición es decir cuando creemos el formulario de edición necesitamos pasar al formulario unos valores iniciales y eso lo vamos a hacer a través de ese parámetro que hemos puesto aquí de manera que sea requerido entonces aquí podemos crear un perdón vale entonces lo vamos a llamar gasto o bueno podemos llamarlo gasto y entonces aquí abajo podemos definir que gasto es una variable final por ejemplo vale ya tenemos ahí entonces tenemos como parámetro o como propiedad de esta de esta clase la propiedad gasto nos falta aquí el método principal entonces vamos a definir el método build lo copiamos del código y creamos el método build y lo tenemos vale ahí lo tenemos y ese método build debe devolver un formulario que lo tenemos aquí y ahí lo tenemos y si lo hemos hecho bien pues tendremos ahí el formulario definido básicamente la clase formulario nos va a devolver un widget de tipo formulario con una clave ahora haremos referencia a esto y tiene pues una columna con una serie de elementos que vamos a añadir aquí los los test formfield y el botón que vamos a declarar ahora esta aquí define una clave para hacer referencia al formulario para utilizarlo en la validación entonces vemos aquí que puede crear la clave de esta manera entonces nosotros podemos definirla también aquí directamente como en este caso si la definimos aquí fuera perdón si la definimos aquí fuera nos va a dar un fallo porque no vamos a poder utilizarla dentro de un formulario de tipo constante entonces o quitamos el const de aquí o la definimos dentro directamente de la función build entonces aquí dentro ya sí que nos dejó utilizarla y podemos hacer referencia aquí dentro es decir aquí dentro creamos la clave global y aquí la referenciamos en el formulario bien el siguiente paso sería conectar este formulario digamos llamar a este formulario en un nuevo en una nueva ventana por así decirlo desde la pantalla anterior la pantalla principal bien para no devolver exclusivamente un formulario podemos devolver también un scaffold con su barra de tareas y demás y de esta manera lo que conseguimos es que tendremos también un botón de vuelta atrás en la pantalla del formulario entonces en lugar de devolver aquí un form que es este formulario que tenemos aquí lo que vamos a hacer es devolver un scaffold y en el scaffold vamos a tener un ambar y en el ambar vamos a tener un título y el título será por ejemplo editar formulario en la parte de la bar vale vamos a tener un perdón aquí sería un text borramos este paréntesis perdón y tendríamos un body perdón esto sería vale el ambar y tendríamos el tendríamos un body el formulario y aquí aquí tendríamos efectivamente el formulario como hijo del body vamos a ver este es el cierre del formulario correcto correcto vale entonces tendríamos un scaffold con el ambar tendríamos el body que sería un formulario y ya terminaríamos el scaffold vale muy bien bien entonces como decía lo que tenemos que hacer ahora es llamar a este formulario a través del método navigator desde el primer desde el primer componente entonces lo que vamos a hacer es crear una llamada a formulario con el navigator entonces al añadir el nuestro método antes en añadir gasto aquí directamente lo que hacemos es pasar un gasto estático y añadirlo pues lo que vamos a hacer es digamos llamar el formulario para que cree ese gasto entonces eso lo tenemos aquí en enviar datos a una nueva pantalla ahí lo tenéis definido un poco cómo funciona lo que vamos a hacer y básicamente el truco es llamar al navigator lo podemos ver aquí en el ejemplo final entonces vemos aquí que cuando pulsamos vamos a la siguiente pantalla y entonces bueno pues aquí está el funcionamiento que es cuando tenemos el style y cuando hagamos el on tap cuando pulsamos encima del este lo que se ejecuta es el navigator push y pasamos el contexto y hacemos una nueva ruta con el builder haciendo referencia a la pantalla hija y al parámetro entonces vamos a copiar este código que tenemos aquí venimos de nuevo a nuestra aplicación y aquí lo que vamos a hacer antes de bueno y también es importante bueno ahora veremos cómo funciona cómo obtener los datos de vuelta pero vamos a ver lo que vamos a hacer entonces antes que esto o después por ejemplo vale ahí tenemos navigator llamamos navigator pasamos el contexto material page root y aquí en el 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 y lo que vamos a mandar es gastos de index de acuerdo gastos de index lo que vamos a hacer es pasar un gasto vacío porque aquí lo que vamos a hacer es crear un gasto nuevo entonces vamos a pasar por ejemplo g este que hemos tenido aquí con 15 vale si todo ha ido bien y actualizamos y actualizamos la aplicación si le damos aquí añadir vale si efectivamente si no lo había recargado bien pues le doy a añadir aparte de la funcionalidad que teníamos antes efectivamente vemos que vamos a la página de formulario y que tenemos este botón de vuelta esto lo conseguimos repito porque hemos llamado al navigator hemos hecho un push para añadir una una ventana encima y hemos creado una nueva referencia al widget formulario a ese widget formulario le hemos pasado nuestro gasto que ahora mismo no hace nada entonces aparece en blanco y ahí estaría entonces bueno lo que queremos hacer por supuesto es vamos a quitar este código de aquí es decir no queremos hacer referencia a un gasto estático entonces vamos a pasarle por ejemplo que sea un gasto sin texto y con 0 euros para el gasto por defecto en principio no vamos a añadirlo ni vamos a calcular el valor total de momento y simplemente queremos pasarle ese gasto de 0 al formulario bien la siguiente tarea sería que el formulario pudiera pintar en dos cuadros de texto la referencia a ese gasto pero bueno aquí abajo de nuevo volvemos aprovechamos que hemos definido aquí como parte del scaffold en el body un formulario con una columna y la columna tiene unos hijos entonces aquí añadiríamos tal como teníamos en la plantilla de documentación los campos de texto bien aquí vamos a añadir los test form fields tenemos también la documentación que hemos visto antes de los formularios entonces los formularios pues los crea aquí con con test form fields aquí lo tenemos y crea un validador entonces pues directamente podemos copiar este código ahí lo tenemos y si lo hacemos bien aquí debajo creamos un test form field voy a quitar el botón le añade un validador que comprueba si está vacío o no está vacío el campo y este es el mensaje de vuelta si no cumple el validador y ahí lo tendríamos entonces si lo actualizamos mostramos el texto cuando lleguemos al formulario ahora veremos que aparece ahí un campo de texto entonces ese campo de texto en principio está vacío entonces nosotros lo que queremos primero es crear dos y segundo que ese campo de texto almacene alguna referencia en alguna referencia interna de estado el valor que tiene para luego poder enviarlo para poder hacer algo con él entonces bueno eso se consigue con los controladores es decir los test form fields aparte del validator podemos definir también el controller y hacer referencia a un controlador el controlador almacenará en una variable de estado el dato que va a tener ese campo de texto entonces podemos definirla aquí dentro esa variable entonces podemos crear un text controller que se llama test editing controller entonces lo podemos llamar entonces aquí dentro podemos definir dos controladores necesitaremos uno para la descripción de este controller por ejemplo que es un text editing controller y otro para el valor controller valor control que es otro text editing controller de manera que aquí dentro podemos hacer referencia a desk control y cuando creemos el segundo campo que lo vamos a copiar desde aquí pues aquí podemos hacer referencia a valor control entonces la variable de estado que maneja este widget va a estar definida aquí de acuerdo entonces esa variable la podemos podemos asignar entonces si accedemos a desk control tiene una propiedad que es la propiedad text perdón las vamos a poner dentro del build aquí abajo dentro del método build para hacer referencia cuando se cree solamente cuando se cree el widget entonces aquí dentro des control ahora sí tenemos acceso a text que almacena el texto de ese campo entonces lo que vamos a hacer es hacer referencia a la variable gasto que tenemos aquí arriba que almacena el gasto que le hemos pasado al widget y entonces podemos poner gasto punto descripción por ejemplo de igual manera valor control punto text va a ser gasto punto valor nos va a dar un error porque gasto valor es doble entonces lo que tenemos que hacer es convertir esto a string entonces recordemos no perdamos de vista lo que estamos haciendo estamos construyendo el formulario es un formulario sin estado pero al construirlo definimos una variable local mientras dura la vida del formulario que por un lado creamos unas variables que apunten a los controladores de los campos de texto y lo que hacemos es cargar en el digamos en el campo del formulario en el campo de texto el valor que le estemos pasando al formulario entonces si ahora volvemos vemos ahí que ya se ha actualizado entonces cuando le demos vemos que efectivamente estamos pasando una cadena vacía en el primer campo y 0.0 en el segundo esto es correcto porque cuando estamos creando el formulario dentro de nuestra función de aquí arriba de medir gasto del FAB aquí en en este caso estamos pasando como el parámetro gasto g que gasto es un gasto con ese texto vacío y 0 entonces al llamarlo aquí abajo se ejecuta el método build se crean los controladores y se les asigna como valor inicial la descripción y el texto entonces de tal manera que cuando escribamos algo aquí lo que estamos haciendo referencia es sobre escribiendo descontrol.text o sobre escribiendo valor control.text entonces ahora veremos que en el botón de envío del formulario tenemos aquí vamos a copiar esto que viene con padding y todo vale que es hasta aquí que es un botón de envío que lo vamos a poner a continuación del último form field exacto es aquí vale vamos a intentarlo así nos deja vale más o menos entonces esto es un elemento padding simplemente para poner un poquito de espacio izquierda y derecha vale para que se vea así centrado entonces tenemos aquí un botón vale dentro del padding definimos un elevated button que es este de aquí cuando se pulsa haremos algo que se hace una validación ahora veremos cómo funciona y bueno aquí venía un aviso que es el tutorial de este de la documentación que en principio no lo vamos a hacer vale y y el texto que vamos a poner enviar vale ahí lo tenemos el texto de enviar entonces bueno para que nos sirve la validación y todo eso y para que nos sirve la clave este de aquí bueno pues aquí tenemos la jugada cuando pulsamos el botón de envío podemos acceder al formulario a través de su clave de ahí la necesidad de crearla aquí y declararla aquí dentro y entonces el formulario tiene una propiedad que es muy interesante que es el estado y podemos ejecutar el método validate y ese método es el que nos permite validar el formulario de otra manera que si yo he puesto algo como por ejemplo que requiera el texto aquí si yo le doy a enviar pues automáticamente me aparece ese mensaje de validación please enter some text o si este campo también lo dejo vacío pues también me parece un mensaje en el segundo entonces para validar el formulario primero tengo que hacer referencia al propio formulario a través de su clave y tengo que definir la clave entonces bueno pues aquí podéis controlar o que no esté vacío o por ejemplo que esto sea un número es decir es otra cosa a considerar para no tener problemas luego a la hora de hacer el volcado entonces la validación de porque aquí yo escribo un texto y me va a decir que es correcto lo vemos ahí entonces igual que aquí controlamos que sea vacío o que no sea vacío podemos controlar que sea o no sea un número una opción es ponerlo por ejemplo añadimos un or y en el or ponemos num.tryParse ahí lo tenemos tryParse controlamos que evalúe sea perdón minúscula sea null entonces si es null significa o sea intenta convertir a número y si no lo convierte devuelve null con lo cual se cumple la condición y aparecerá en definitiva si compilamos de nuevo si yo pongo aquí una cosa que no sea un número ahora se me va a quejar lógicamente vamos a cambiar el mensaje el mensaje sería introduzca un número entonces aquí aparecería el mensaje ahí lo tenemos introduzca un número con eso ya digo controlamos que lo que hay aquí no solo sea un texto sino que sea un número bien pues ya tenemos el formulario listo tenemos la manera de llegar a él tenemos la manera de pasarle un dato y ahora lo que queremos hacer es capturar el dato lógicamente que devuelve el formulario entonces bueno eso lo tenemos aquí en esta receta como devolver datos desde una pantalla la clave de todo es que cuando hacemos un push para llamar a la ventana hija por así decirlo esa ventana hija puede devolver datos entonces podemos esperar la vuelta de los datos mediante await es una llamada asíncrona entonces si hacemos un push y esa ventana nos va a devolver un dato podemos esperar el resultado con await a su vez la ventana puede devolver datos con pop y dentro de pop puede pasarle aparte del contexto datos que pueden ser capturados por este await que habíamos puesto aquí arriba entonces bueno vamos a ver cómo lo podemos hacer aquí entonces arriba nuestra función añadir gasto aquí la tenemos lo que habíamos hecho es modificar aquí el estado y llamar al navegador y demás bien esta parte llamar al navegador y llamar a la siguiente ventana podemos hacerla tranquilamente fuera del estado es decir directamente dentro de añadir gasto es decir podemos llamar y podemos llamar al gasto aquí de hecho vamos a construir el gasto aquí fuera también vale ya lo tendríamos todo bien correcto bien y ahora lo que queremos es esperar es decir capturar el resultado entonces final res igual await es decir vamos a capturar en res el dato que nos devuelve el otro vemos que aquí se nos queja el await y es que solamente puede estar definido dentro de una función async entonces añadir gasto tiene que ser async ahora ya sí esta función es asíncrona y podemos llamar await aquí entonces ese res sería el resultado es decir el gasto que hayamos creado ese gasto va a ser el que añadamos a la lista entonces aquí dentro de setState podremos añadir no ya g que es el original digamos el vacío que hemos creado sino que podemos poner res y de tal manera que aquí también pongamos res es decir hemos modificado la función de añadir gastos lo que hacemos es añadir gasto lo que hace es crea un gasto digamos inicial se lo pasa como parámetro al formulario el formulario inicialmente como estamos en la función de añadir nos muestra no texto y cero euros y el formulario va a devolver algo y entonces esa vuelta la vamos a capturar en esta variable res mediante la llamada asíncrona una vez que tengamos res podemos invocar cambio de estado añadir el nuevo gasto a la lista y recalcular los gastos totales ya nos quedaría simplemente que nuestro formulario nos devuelva el dato entonces ¿cómo hacemos eso? bueno pues volvemos aquí abajo al formulario y en el formulario hemos puesto un botón que es este el elevated button recordemos que es este botón de enviar y este botón cuando le demos tenemos que poner la funcionalidad solamente lo vamos a hacer en caso de que el formulario sea válido vamos aquí a los comentarios entonces si el formulario es válido entonces vamos a volver ¿cómo? pues aquí lo tenemos explicado que lo que podemos hacer es hacer un pop hacemos un pop y en vez de devolver un texto claro lo que espera nuestro await es un gasto entonces si todo ha ido bien lo que podemos hacer es crear un nuevo gasto que sea un gasto con la descripción lo que contenga el controlador de descripción y el valor lo que contenga el controlador del valor es decir el gasto tiene que tener desk control punto text y valor control punto text lo único es que tenemos que convertir ese texto por los campos donde texto a doble entonces esto sería parse a ver doble punto paths correcto ahí lo tenemos si lo he hecho bien vale ahora de acuerdo y entonces devolvemos esto y devolvemos g esto se me queda un poquito raro vamos a ponerlo aquí mejor vale y así creo que se ve un poquito mejor es decir llamamos creamos un gasto nuevo con esos dos parámetros y devolvemos dicho gasto g en la vuelta aquí arriba la función añadir gasto espera esa vuelta lo captura en res y ese res es el que utilizamos para crear gastos y añadirlos bien si todo ha ido bien que esperemos que sí si yo vengo aquí atrás tenemos nuestros bueno voy a borrarlos añadimos un gasto nuevo todo va bien en principio no pasa nada pero si creamos un gasto nuevo con yo que sé 10 euros por ejemplo que damos a enviar ahí tenemos que efectivamente funciona es decir en lo que captura el formulario nuevo 2 lo devuelve y es capaz de gestionarlo nuestro digamos widget principal en este caso my home page entonces ya tenemos la manera de enviar y recibir datos de un widget a otro por un lado lo pasamos como parámetro dentro del push y por otro lado lo devolvemos o sea dentro del push lo capturamos con una wait y desde dentro se devuelve con un pop y para pasarle los datos iniciales pues dentro del parámetro del push también podríamos mandarlo en el constructor del widget formulario en este caso bien nos quedaría ya simplemente el tema de la edición es decir que cuando pulsemos encima se cargue el formulario pero claro esta vez que no se cargue vacío sino que se cargue con los datos que tenemos aprovechando que ya tenemos construida toda la funcionalidad es decir tenemos el gasto el widget formulario y el formulario admite un parámetro pues vamos a añadir la funcionalidad de editar entonces bueno la funcionalidad de editar recordemos está en el componente principal en el componente del estado de la página principal y la teníamos en este botón en este botón on tab bueno en este botón no perdón al pulsar en un listile entonces al pulsar en el listile teníamos editar y podemos editar gasto y de nuevo editar gasto necesitamos pasarle referencia al índice del gasto que queremos editar entonces bueno esto es muy parecido a la funcionalidad a la funcionalidad de añadir así que vamos a copiarla y la funcionalidad de añadir la vamos a cambiar editar y ponemos aquí editar gasto entonces que hay que hacer aquí para aquí lo único en vez de pasarle al formulario un gasto genérico lo que vamos a hacer es obtener el gasto que queremos editar no va a ser un gasto que ya hemos creado sino que va a ser el gasto perdón aquí tenemos parámetro index eso es y será el gasto de index es decir estamos indicando qué gasto queremos editar ese gasto si lo pasamos al formulario y lo único en el setState ya no tenemos que añadir dicho gasto sino que lo que tenemos que hacer es insertar o sea actualizar la posición entonces sería gastos punto creo que era update no directamente lo que podemos hacer es sobre escribir es decir aquí ya tenemos la referencia y el gasto que estamos editando pues entonces simplemente es c igual 3 como todo esto se pasa por referencia automáticamente lo que estamos actualizando es con los datos que nos devuelva el formulario de la llamada asíncrona sobre escribimos el ítem que estemos haciendo quedaría el tema del cálculo de gastos entonces por un lado tendríamos que hacer varias cosas tendríamos que o bien podemos hacer un bucle para que actualice los gastos o bien lo que podemos hacer es restar primero el valor original y sumar el nuevo valor es decir esta parte estaría bien voy a borrar esto estamos aumentando el valor que teníamos antes pero antes podemos hacer también un pequeño cambio que sea restar el original entonces aquí directamente antes de llamar al navigator podemos hacer aquí el cambio entonces gastos totales por ejemplo menos igual c punto valor es decir restamos el valor del gasto que vayamos a editar y luego sumamos su valor actualizado aquí hay que notar que estamos haciendo un cambio en una variable de estado fuera de setState entonces que ocurre que no se va a repintar el widget no tiene mucha importancia porque después de este paso al final se acabará repintando con lo que hayamos hecho aquí entonces aunque no se vea pues nos da un poco igual porque básicamente es lo que queremos hacer bien actualizamos en la aplicación vamos a probar y efectivamente si le damos aquí a este gasto vemos que efectivamente estamos editando nuevo de 10 euros entonces teníamos 30 euros de gastos totales vamos a cambiar este gasto de 10 y le vamos a poner a 30 euros entonces hemos aumentado en 20 pues si lo hemos hecho bien que no es el caso pues actualizaría vamos a ver que ha pasado parece que el problema lo tenemos en actualizar vale sí aquí hemos puesto esto vale hemos puesto que esta variable que apuntaba originalmente a la posición de la array ahora está apuntando a un objeto nuevo que aquí abajo en el editar si no recuerdo mal exacto hemos creado un objeto nuevo gasto entonces si hubiéramos devuelto el que estábamos editando el parámetro gasto si hubiéramos actualizado aquí y hubiéramos devuelto el gasto original actualizado funcionaría pero al devolver uno nuevo como hemos hecho entonces perdemos la referencia y aquí arriba en la función de actualizar debemos aquí en la función de editar perdemos la referencia entonces tenemos que hacer referencia a la posición de la array de nuevo para apuntar correctamente al objeto que queremos actualizar esto habría funcionado como estaba antes repito como estaba antes sería así habría funcionado si hubiéramos devuelto en el código de abajo el objeto que estábamos editando actualizado pero al crear uno nuevo entonces esto deja de funcionar y tenemos que volver a poner la referencia al sitio correcto entonces si actualizamos ahora y vamos a modificar la aplicación cambiamos 20 por 30 efectivamente vemos que ya funciona entonces efectivamente sí que recibe bien y se actualiza 10 más 30 son 40 y si lo cambiamos de nuevo a 5 por ejemplo perdemos 25 pues nos debería quedar 15 efectivamente ahí está y bueno sigue funcionando el resto con lo cual ya tendríamos toda la aplicación funcionando entonces bueno pues aquí tendríamos un ejemplo de cómo trabajar con una aplicación digamos de varias pantallas cómo pasar datos vemos aquí cómo pasamos datos a una segunda pantalla en caso de que pulsemos pasamos los datos actuales en caso de que creemos un nuevo creamos pasamos un objeto digamos genérico entonces bueno la clave como hemos visto es primero los widgets que reciban parámetros en el caso del formulario hemos creado un widget que a ver si soy capaz de encontrarlo aquí abajo vemos que necesita un parámetro entonces es un parámetro como está entre llaves es un parámetro nombrado entonces al crear un formulario podemos pasarle parámetro gasto y entonces le pasamos los datos aquí hacemos un formulario y los formularios hemos visto que los test form field tienen una propiedad controller que podemos crearlas aquí y entonces en el momento en que modifiquemos el controlador la propiedad texto del controlador automáticamente se modifica el valor del formulario y viceversa entonces cada vez que modifiquemos el formulario el usuario lo modifique pues se modifican estas variables las variables test de los controladores y que luego cuando enviamos el formulario pues podemos acceder a ellas y construir en este caso este objeto gasto que devolvíamos hemos visto que para que bueno que los formularios también se pueden validar tenemos aquí el validator entonces al enviar el formulario podemos hacer un botón que envíe el formulario y podemos hacer referencia al formulario a través de su clave y ejecutar el método validate que en caso de que sea correcto pues pondríamos a hacer la acción y en caso incorrecto pues mostraría los mensajes de validación que tenemos aquí entonces tenemos eso la conexión de los formularios con variables de estado y luego el envío y la recepción de datos entre distintos widgets en este caso con el objeto navigator navigator pop podemos pasar un parámetro de vuelta y en el navigator push que lo tendríamos arriba en el navigator push aquí lo tenemos aquí podemos pasar el formulario en nuestro caso un parámetro y podemos esperar con await el resultado que nos devuelve pop y ese resultado es el que luego utilizamos para modificar el estado de la aplicación y generar esos cambios bueno espero que os haya sido de utilidad he tratado un poco de ir haciéndolo como si lo estuviera haciendo a mano para ver posibles errores y posibles problemas que podemos tener en el proceso y bueno lo dicho espero que os haya sido útil un saludo vamos a ver vamos a ver